Y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a darle. Siempre tuve muchas ganas de jugar a este juego y nunca lo hice. Así que... Va a estar gracioso. Vamos a ver. ¡Holó! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La pantalla está puesta mal? ¿Cómo que la pantalla...? Hay borde negro. Sí, pero eso es cosa del juego al principio. ¿Qué tal, Infimus? Pues estamos bien, estamos bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te van los proyectos? ¿Y cómo te va todo? Eso, por ahora supongo que será... ¿No es del ajuste de pantalla de Play? Eso lo miraremos ahora, porque estos son los ajustes... No, no hay borde negro, ¿eh? O sea, parece que sí, porque está en negro, pero si te das cuenta... Si te das cuenta, el puntero llega al final. Así que técnicamente no hay puntero, no hay borde negro. Hace días que no toco el ordenador. De vez en cuando viene muy bien. Yo la semana pasada estuve casi una semana... Eh... Sin hacer nada, tampoco. Literalmente. Nada. Estuve... ¡Exacto! Ahí vienen los zombies, nunca mejor dicho. Vale. Manté... No me gustan nada los cutes. Modo de altónico, creo que no soy de altónico. Ajuste de antimareo. No tengo mucho problema. Vamos a darle. Daré por hecho que todo se escucha bien, todo se ve bien. No hace falta. Ah, pues si hay un borde que flipas. ¿Por qué hay un borde aquí? ¿What? ¿Por qué hay borde aquí? ¿Qué? ¿Qué cojones me estás diciendo, Estelian? ¿Qué? A ver, va. Le voy a dar a jugar a ver qué hace. A ver si me quita automáticamente estos bordes. Porque técnicamente no son bordes de... ¿Sabes? Me raya mucho, tío. Porque técnicamente no son bordes. Vamos a ver. Normal. Físico. Autosprint. ¿Me sirve? ¿Cómo estás diciendo, Estelian? ¿Bad. No se los enseño. ¡Chuy bien, mañana! ¡El cual pasa a la palabra de verlo! ¿Quieres que es el primer tr局 de la serie de vídeos, ención? El segundo tr局 de la serie... La cual tiene que ser nuestro trigo... ...Tiene que ser nuestro trigo. La cual es que el cierre tiene que ser nuestro trigo. ¡Nos vemos! ¡Losísimos! Eso es lo que vamos a comprobar Y privacidad de online No pago plus Así que no me preocupa ¿Quieres empezar una nueva partida jugando el prólogo? Sería lo suyo, sí Bueno gente ¿Qué tal os trata la vida? Contadme Todo bien Por cierto, Infimus Tú que llevas unos días fuera ¿Sabes que desde Streamlabs Ahora Puedes hacer Directo también en Tikitoko ¿Qué tal os habla? ¿Qué tal os habla? No Tiene un montón de borde A ver si en el juego se quita el borde Si no vamos a mirar porque hay tanto borde Porque no lo entiendo ¿Qué tal os habla? 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 Voy En cuanto cargue Lo miro A la vez, ¿no? Sí, sí, sí Me quedé flipando, tío Aún no tengo Los mil followers Qué putada Yo Yo sí Desde hace años, tío No, no se puede En cuanto podamos darle al pause Lo ponemos bien ¿Vale? Ah, no Ya no hay borde A ver, a mí en varios juegos Sí que me pasó Sigue siendo el mismo Este juego solía ser mucho más divertido Y tú solías ser más joven Y más idiota Lo que importa es que sigues siendo igual de rápido Un peregrino lento es un peregrino igual Un peregrino lento, sí, ya lo sé Levanta, quiero enseñarte una cosa Vale Esto es lo que me has dicho tú, ¿no? De que en el prólogo hay un petardeo Ah, con R1 Vale Joder, tío Sigues estando más fuerte que el vidal Sí, sube Vale Gracias Me alegro de verte, Spike ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado Pero no te me pongas sentimental Ven, que quiero enseñarte algo ¿A dónde vamos? Ya lo verás Es increíble ¿El qué? Hay que decir que para estar jugando Desde una Play 4 Dos años en el oficio Y tú llevas ya cuatro Y vito en el condenado Pues como tú Ya, pero es que soy el puto amo Ya, claro En serio Ojalá tuviera tanta energía como tú ¿Hay pistas sobre Shane? Perdí el rastro después de New Paris ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Garmin? La de Baines, menudo desastre Quedaban unas cinco chozas ruinosas Casi una valla destartalada Mira, Aiden Una colmena llena de miel No podemos desperdiciar la oportunidad ¿No crees? Ni hablar Venga Mira por ahí Si te hagas suerte Habrá flores de camomila Una pinta de que me va a meter Una viciada este juego No Esto valdrá ¿Te acuerdas de aquella herborista La que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que La manzanilla y la miel Son regalos del cielo Combínalas Y puede que sigas viviendo Esa es la cura Medicina Sí Ok Aquí es donde se almacenan todas las piezas de creación Venga, que ya casi estamos Venga, que ya casi estamos Vale, tiene saltito Y salto Va a joder, cuenta Oye, por cierto Tema voces ¿Cómo se escuchan? Muy bajo Bien Ya está Venga Está bien Vale Siempre tengo un miedo Con el tema del audio Y en verdad se tendrán que Si se escucha un juego Se tendrán que escuchar todos ¿Sabes? Pero bueno Es lo bueno de jugar Desde consola Que el audio siempre es el mismo Está cerrada Intentaré colarme por aquí Tú revisa el otro lado Coge lo que nos pueda servir Claro ¿Qué pasa? ¿Este pavo no tiene el interno? ¿O qué? Justo ¡Suscríbete al canal! Por aquí. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. Bueno gente, sobrevivimos a esto. No se preocupen, estamos en el 24. No se preocupa demasiado porque yo soy de los que... ¿Pero qué...? ¿Aiden, va todo bien? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho, si empiezas a preocuparte por alguien significa que es hora de irse. Ah, vale. Vale. O sea, puedes encender aunque... Vacío. Vale, vale. Me pregunto qué tal estaba el vino. Ahora es la mierda. ¿A quién le has hecho, Voodoo? Me suena de algo. O sea, ¿no? No, no... Si, no, hay que... O sea, no hay que decir nada es solo para hacer una. Pero no. Y a esto lo llamaban arte Se puso puñito Bueno, de hecho no De hecho cuando salió este juego Ni siquiera Ni siquiera Pero, pero De Diceland 1 Se creó a partir de Del mismo equipo Que creó posteriormente Daylight Ellos empezaron El juego, solo que Dejémoslo en que No salió bien Literal Con la diferencia de que Zona de sigilo No estoy Joder, que ya en el tuto Me pongas una zona de sigilo Me da miedo Vale 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 ¿Qué pasa? 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 Hay una supuesta de lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¡¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Está pegado este.